Este es un acto para realzar el esfuerzo y el sacrificio de todos bomberos urbanos, bomberos marinos, bomberos aeronáuticos, bomberos forestales. Decía el libertador Simón Bolívar, para el logro del triunfo ha sido siempre necesario pasar por las sendas de los sacrificios. Hoy vamos avanzando, direccionado y comandado por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien con una gran estrategia ha logrado un gran consenso nacional. Todos los venezolanos y venezolanas anhelamos la paz y por supuesto que los bomberos y las bomberas son parte de esta construcción. Ese esfuerzo que ustedes colocan como héroes y heroínas de azul y diríamos de blanco, de amarillo, de rojo, le dan el todo por el todo. Allí es donde está el logro fundamental del trabajo de los bomberos y las bomberas, de los líderes y lideresas que están al frente de todas las unidades. El bienestar que traen a la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano y a la economía venezolana también. En nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, envía un fraternal saludo a las mujeres y hombres que están siempre trabajando al frente de esta batalla tan importante que es la batalla para garantizar la vida, con mucho valor, con mucho sacrificio, con mucha disciplina. Vamos a seguir adelante para la garantía de como lo dice el lema, abnegación y disciplina.